A Misael Vital por regalar una cuenta de colaborador Se agradece mucho Tommy Thank you Y que la disfrute quien la reciba Ok, prosigamos Prosigamos carnal A ver, unos son difíciles de leer A ver, aquí hay otra Todo empezó cuando en la prepa en clase de inglés Escribimos una obra de teatro Y me inspiré en la película del Joker Mala idea Para llevar a cabo los asesinatos Necesitaba utilería Así que llevé un arma Ya empezamos super mal la historia Bajo del cómic Que no servía, incluso estaba rota Para eso, pero ese día no se presentó mi grupo Y la mitad del salón se fue a un lugar Con nuestra tutora Los que nos quedamos tuvimos hora libre Y nos dejaron en las canchas Yo olvidé dejar el arma en mi mochila Y una compañera me vio el arma Cochino Ok Ah, y una compañera me vio el arma Ja, ja, ja Y me pidió para verla Ja, ja, ja El guardia de seguridad La vio elevando el arma Y se acercó lentamente Mientras yo me lamentaba prestársela Hubo un pequeño proceso Y cuando la hora libre terminó Nos mandaron a hablar Estaban la rectora Y un profesor Obviamente nos reañaron Y la morra se puso a llorar El problema es que no nos dejaron hablar Y eso nos enojó más Para cuando llegó la tutora Nos defendió Cabe destacar que nuestro salón Nunca fue querido Otro punto destacado es que yo Es que yo, ¿qué? O sea, desmiras tu historia a medias, vato Sale Pues también, o sea O sea, no te puedes quejar, homie O sea, a quién se le ocurre Llevar una arma Sabes, aunque sea O sea, que no es de artilería O sea, puedes llevar una de plástico Una de agua O sea, ¿por qué, huevo? Tenías que llevar una arma O sea, aunque esté rota Y lo que tú quieras ¿Por qué llevas una pistola, vato? ¿Sabes? Y dices Pues no nos dejaron ¿Por qué? ¿Por qué llevas una, vato? ¿Qué dice el público? ¿Sabes qué vamos a estar haciendo Para más entretenido? Vamos a estar haciendo encuestas De culpable él O culpable los demás ¿Sabes? O sea Él cree que la escuela es el culpable Elijan Vamos con la siguiente Vamos Vamos con la siguiente historia, carnal ¿Ok? Ja, ja, ja 85% de los votos de él ¡Ven, joder! Que tú de mí Te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Hoy va a ser una noche tranquita Digo, no vamos a estar como que jugando Estamos como que leyendo Estoy tratando de leer a mi comunidad ¿Sabes? Este es un Como un eventito Para leer a mi propia comunidad Ya que, pues Como nunca se puede Realmente siempre estamos jugando algo Hoy es tu día, carnal ¿Sabes? Hoy Hoy es su día ¿Sabes? Improvisado Depende que también salga este stream Este, puede que hagamos otros Otro día Así que vamos a ver qué tal, ¿no? A ver Aquí hay otra Senpai Haz de cuenta que yo tuve un viaje a la playa Iba con mi familia Y con algunos tíos Eran como las 4 de la madrugada Y estábamos en una carretera muy sola y oscura Cuando el camión se empezó a sacar Empezó a sacar humo de atrás Y había un olor a quemado Todos nos sacamos de onda Y nos salimos del camión Resulta que casi se estaba quemando Así que tuvimos que dejar al conductor ahí A que esperaba a los bomberos Mientras que mi familia y yo Con solo 8 años Estuvimos caminando en la noche Por 3 kilómetros Hasta llegar a un hotel Pero lo raro Es que escuchamos un ruido raro Y por una montaña Yo y unos primos Vimos una sombra blanca Obvio nos espantamos Ya al final llegamos a un hotel Y regresamos a Querétaro En el hotel California Carnal Bueno esto está tranqui Pensaba que se iba a poner más terrorífica Pero bueno Son historias suyas Yo las estoy leyendo a ustedes Si quieren manden su historia Ahí tienen mi Instagram Este Y pues Hola Carla Mirando el directo Por cierto Te ves bastante fresco Como mi esposo Miguel Tuve Espero entiendas el meme No pues no No muy bien Hola Imo Buenas noches Son mis primeras estrellitas Me gustaría Un saludo tuyo Y mucha Suerte en tu stream Saludos Rogelio Ok Aquí hay otra Hola Senpai Desde hace 5 años Me gusta una chica Y pues Cuando recién entro Perdón Hola Senpai Desde hace 5 años Me gusta una chica Y cuando recién empezó el año Y cuando entró el año Empezamos a hablar Pero nunca le dije Que me gustaba Y nos veíamos muy seguido Así duró durante 3 meses Y pues cuando supe Que era el momento Fui a su casa de sorpresa Y pues yo iba dispuesto A decirle que fuera mi novia No le había dicho Que iba Pero antes de llegar No sé por qué Me entró la intriga De mandarle un mensaje Ya estaba a 4 casas De la de ella Y le mandé un mensaje Cuando levantó la cabeza La veo besando a otro hombre Que supuestamente era su amigo Y el chavo La había dejado en su casa Dejé que pasaran unos minutos Y llegué a su casa Y le toqué Cuando salió Cuando salió Le dije que si estaba su hermana Que si por favor le hablaba Y ella me preguntó ¿Para qué? Y le dije Háblale Es para algo Cuando se mete Y le habla Yo saco el ramo de rosas Que llevaba Para ella Y cuando sale Le digo a la hermana Que si quiere ser mi novia La que me gustaba Se enojó Y yo solo le dije Tú te enojas Porque le dije a tu hermana Que si quería ser mi novia Y yo no me enojé Cuando te vi besándote Con tu amigo Si se le puede llamar así Y la hermana me dijo Que sí Y ahora llevamos siete meses De Vato El admin El admin Vato El Pepe No sabía que tenía el Pepe Vato Como seguidor No No manches Se la sacó De la manga Vato ¿Sabes? Encuesta carnal Esto merece encuestas ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué piensan? Dudos palo de corazones Si Puras solicitudes de mensajes Lo que estoy checando De hecho Senpai Disculpa Si interrumpo Las historias Te cuento Homie Antes de la cuarentena Inicie Una relación Y gracias a ella Caes Cosas que no pensé La verdad Soy como tú Hace años Me Ilusioné mucho Y sabía Que a ella Había sufrido antes Y que ella Quería algo bonito Y Duradero Para el resto De la vida La verdad Yo igual esperaba Eso E incluso Hace poco Le Dediqué Una canción En la que Expresaba Mis sentimientos Casi tal cual No soy bueno Expresándome Y la mejor Manera Que encontré Fue etiquetarla Parecía Todo tan hermoso Y no Había nada Malo En estos días Y hoy me dijo Que merecía Algo mejor Y que fuera Un lugar Para verme Con alguien Que me explicara Todo el asunto Estábamos a punto De cumplir Los ocho Meses Y se volvió Alguien muy importante Para mí No hay nada Que me animé Y espero que Este live Lo pueda hacer Dejó mi cara Pensativa Justo hoy Que pensaba Que el día Era muy hermoso Chale Su pensar No sé Pues ojalá Se arme Se te arme A ver Ojalá Ojalá Que tú sea Mi madre Ojalá Ojalá Bueno Vamos a leer Una Vale Aquí está Esta es de una chica Dice Mi historia Es que tengo Dos mejores amigos Y ellos dos Son hermanos No sé para dónde Va esta historia Carnal Tiene dos mejores amigos Y ellos dos Son hermanos Y fui novia Del que me gustaba Amigos Pero en secreto Fuimos novios Pero él me engañó Mientras yo me fui De viaje un tiempo Después lo perdoné Y volvimos A ser mejores amigos Pero yo sigo sintiendo Algo por él Pero el problema Es que él ya se juntó Y no sé qué hacer Su hermano se me declaró Pero yo lo quiero a él ¿Qué hago? No sé ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Quedarse Con el hermano No manches Qué asco Es su hermano Que la gente Que la gente elija Elija Yo no quiero Meterme en ese problema Se me hace muy intenso Carnal Muy intenso Muy intenso Ustedes voten Sacas Este Pero recuerden Que eran Sus amigos ¿Sabes? 30% De los votos Y dijeron Que se quede Con el hermano Odio este mundo Bruce Wayne 33% Está aumentando What? What? Bruce Wayne Este mundo Está enfermo Carnal My goodness